Bueno, sí, a ver, también es verdad Sí, sí Obviamente no se ve así Sí, no sé No sé qué he dicho Sí, podéis craftear y tal Que, joder, me costó un montón, eh Pillar el menú de crafteo Esto es chungo, tío Como si juegas con los gráficos al mínimo Ya Un día lo pruebo, tío Hostia, vale, para mejorar esto De puta madre Vale, ¿puedo guardar otra vez? Porque sí El modo pesadilla que tiene Que hace En el piso de arriba hay para guardar Vale Vale, vale Aquí Vale, espérate Lo voy a hacer antes O sea, lo voy a hacer después de activar esto Este es más largo No voy a este Este y este Concedió los derechos de administrador Vale, ahora somos el admin En pesadilla no tienes mapa El sensor de movimiento falla constantemente Los cadáveres no dan loot Hay muy poco loot en el mapa El alien tiene los sentidos aumentados Los enemigos hacen más daño Bueno, no hay hood Por lo que no sabes cuánta munición Ni cuánta vida tienes Madre de Dios, tío Bueno, ya me sé Me sé de uno que no va a jugar Al modo pesadilla Que yo para pasármelo mal Ya tengo mi Yo tengo mi día a día Espero que no me salga traidor El cabrón este Un bot te mata de un respiro No sé, ya me imagino, tío ¿En qué puedo ayudarla? Necesito un cilindro de compresión Almacén de componentes Pasillo 1 Contenedor B Persígame No hagas tanto ruido ¿Quieres? ¿Cómo se lo va a cargar el alien A este bicho? Buscas entre los armarios y cajones Y si tienes suerte Si encuentras algo Casi todos están vacíos Joder macho ¿Se ha pillado o es mi internet? Si alguien le puede decir Que es su internet Porque si se le ha pillado El directo Hemos llegado Su cilindro de compresión Se encuentra al final De este pasillo Gracias ¿No puedo pasar por ahí? ¿Qué cojones? Yo es que no he tenido Ningún aviso de Oye, no puedo salir Ahora ¿Se ha buscado el androide? No me jodas, tío Ah, que me escuchas Coño Ah, pensaba que movería las cajas ¿Pero puedo pasar o no? Vale, sí Aquí está el androide, tú Está moscadísimo Ah, pero No, no, ya, ya Ahora O sea, eso lo había pillado La cosa es que no veía como ¿Sabes? ¿Al final de qué pasillo? ¿Aquí? 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 Bloqueado A ver Aquí Vale Hay gente que se tira media hora Con las estanterías arriba y abajo A ver, tampoco era tan difícil, ¿no? O sea Era ver donde no había electricidad Y pasar para allá No sé Este primero de videojuego, tío A ver A veces Me quedo atascado en tonterías, ¿eh? En los juegos Pero generalmente O sea Ahora, por ejemplo No recuerdo dónde está el ascensor Pero Lo busco y ya está Ya, ya, ya No, a ver A mí a veces me pasa Sobre todo A ver Si estoy muy cansado y tal Me atasco más Pero a ver Es lógico Porque no me da la cabeza, ¿sabes? Pero en general Quiero llegar a ese punto de guardado Pero vamos Vale Se va a electrocutar la señora Ok Ok La salida a la planta de fluido sintético Ok La salida a la planta de fluido sintético Prefiero no saber para qué quieren fluido sintético Ahí hay peña Y esto no sé qué puñetas es Hostia, el alien ¿Me van a ver? Aquí no me deja hacer nada Es que no sé si son amigos o no No los veo bien Subo No sé qué hacer No me la juego, tío Lo que no entiendo es por qué no los ha O sea Por qué no han muerto Por qué el alien no los ha matado Se ha ido Que la linternada me enseñe No tengo explicación para eso Vale Digo, a ver si yo qué sé A ver si por algo en concreto Que la linterna no me enseñe las pilas Que, ¿sabes? En el HUD no me dice cuánta batería tengo Es normal Es un poco algo En la Q lo ves Es lo que pone 6 de 6 Y justo lo estoy tapando con la cámara Pero tiene pinta Por el símbolo y tal Uy Vale ¿Puedo craftar algo? ¿Puedo craftar algo? La bomba casera A ver Una duda ¿Funciona como una granada O es como una bomba Lapa Tipo, ¿sabes? Que la tiras Y luego se detona O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué tipo de explosivo es? La tiras y explotas, vale Es en plan granada, vale Cuando encuentras una pila De linterna La puedes cambiar A la que tienes que gastar Y la Si ya tienes Si tienes ya 6-6 Vale, ok ¿Hablo con ¿Hablo con esto? La explota linterna Vale O sea, es una granada de impacto Digamos Jesús Entra la salida Pero en principio Es por aquí, vaya No veo Otro camino Ya me parecía Que algo no cuadraba Y es que estás más calvo Que la última vez Es literalmente imposible Porque hace mucho Que no me corto el pelo Poca potencia Están en parte de los pies De los amigos Sobre todo si hay varios juntos Vale Vale, vale Ok Pues lo tengo en cuenta Es que claro Por el nombre En plan Granada casera Otro guardado automático Granada casera No, bomba casera O explosivo casero O algo así No sé qué pone No sabía, ¿sabes? Qué tipo de explosivo era Si era en plan Bomba lapa O que iba con detonador O una granada O una granada de impacto No sabía Meat La verdad es que A esta señora Comer un poco No le vendría mal Porque ¿Cuánto llevamos aquí ya? Buen rato, ¿eh? Dispositivo no válido Vale ¿Qué coño hago? ¿Por aquí? Sí En teoría se pueden colocar las armas arrojadizas Y se supone que explotan por proximidad Pero nunca lo probé Vale ¿Será eso? ¿Será eso el qué? Chris Que tengo más pelo Mira, es que Me voy a Mira, voy a dejar de raparme Me voy a dejar el pelo largo, tío Para que dejéis de tocarme los huevos Con que estoy calvo, tío Te lo juro Lo voy a hacer, ¿eh? Sí, ahora estaba viendo que El ascensor como que no Javi, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Amigo Cinemática Os dije claramente que no aterrizaseis en la estación Ya le he dicho que no escuchamos su mensaje Creíamos que les habrían Identifícate Relax, amigos Relájate, chaval Queremos que llevas peluca o que te fuiste a Turquía A Turquía tendré que acabar yendo, pero bueno Acabo de probar el Dying Light Yo no lo he probado nunca Mierda, no, sí, el Dying Light sí Espérate Ahora te digo Ahora te digo Después de la cinemática Malditos androides Hay que atender a Taylor No podemos ir a enfermería No podemos llevarla allí Hay una unidad de cuidados intensivos en el cuartel Está sudando, ¿eh? Vale He confundido el Dead by Daylight con el Dying Light El Dying Light es el de parkour con zombies y tal Ese lo he jugado He jugado el 1 y el 2 Y bastante guay Yo creo que te gustará Está bastante chulo El frío me hace dar mucho sueño A mí el frío no, tío A mí el calor me da sueño Me agota el calor El frío me da la vida Lo que tú digas Ya hablaremos de eso más tarde, Weitz Protégelos mientras estoy por ahí ¿Entendido? Ricardo, sintoniza su radio para que estemos en contacto Un mes me compro el RTX 2060 de 12 gigas Y voy a comprar el 2 El 2 está muy guay también El 2 es un poco como el 1 Bueno, un poco no Es bastante como el 1 Pero en plan Lo bueno Lo bueno que tiene el 1 Como que lo Lo mejoran, ¿sabes? El parkour es mejor Y tal El combate yo creo que es lo único Un poco así, así Pero en general está muy chulo El Dying Light Tanto el 1 como el 2 A ver es muy incómodo dormir Sí La verdad que sí Lo han hecho un par de veces Pero creo que no se ha escuchado Las trampas con bomba Las puso este Sí Lo he escuchado así como de fondo y tal Eh... Keylor Sí No te preocupes, Samuel Pero gracias por decirlo Para asegurarme Es que claro Estar pendiente del juego En plan de las cinemáticas De leer el chat Y contestar y tal A veces me pierdo cosas Pero sí Me había medio enterado Vale Eh... Pum, para allá Aquí puedo ¿Entiendes ahora por qué no era buena idea Subir a bordo? Podía guardar, ¿no? No ha sido una bienvenida agradable En el calor No es que sea incómodo dormir Es que es incómodo hacer cualquier cosa Incluso cagar, tío De verdad O sea, lo que sea Yo ahora, por ejemplo Cuando termine el stream Me voy a quedar sin el aire Que lo tengo aquí atrás Porque se lo voy a dar a Laura Para que duerma Y voy a tener que hacer Eh... Los trabajos del máster y tal Los voy a tener que hacer Sin el aire Con lo cual Me voy a querer morir Así como resumen Voy a comprar unas pesas Y a leer A comprar unas pesas Pero no está todo cerrado ahora, Chris El de Carlón sigue abierto A las 12 de la noche Ah, por Amazon Vale ¿Dónde se va? Igual hay un de Carlón 24 horas Muy bien, ¿no? A todo esto Supongo que sí Para deportistas que no duermen Exacto En Palma, de hecho En Mallorca Había un gimnasio 24 horas Y a ver Supongo que Para alguien que viva En una ciudad así grande En plan Barcelona Madrid Y cosas así No es Ninguna novedad Pero cuando lo pusieron Yo flipé un poco Oye, poca broma Yo tendría uno, tío Por si a alguien como tú Le entra la necesidad De De comprar pesas A estas horas ¿Sabes? ¿Para qué no? Tienes Red Bull Alcohol Y pesas Tiene pinta así De que hay algo ahí detrás No me apetece ir Por ahí, la verdad Puta madre Está buscando un androide Hostia Esto no me lo esperaba No sé qué he hecho Buenas noches, Chris Nos vemos Yo mañana haré stream Como siempre A las 9 de la noche O sea que por aquí estaré Vale, con una palanca de estas parece que no me da Obviamente Entonces tengo que buscar otra Dos más, de hecho Ya está No debería estar aquí Hasta que te despierta los protocin Venga conmigo, por favor Esto no son maneras ¿Qué? Ni de coña A tomar por culo Puto androide, tío Joder Soplete, vale Ahora lo que necesito es Una recarga de esto Porque craftear No se pueden craftear ¿O sí? No No tiene pinta Una putada Reactivo al tránsito Puñaladas traperas Vale No me deja pillarla, ¿no? Objeto al máximo Ah, claro Pero la tengo que cambiar ¿Cómo era? Manteniendo la F Ya está Vale Ahora Ya está, ya está Bien visto Vale Esto Me flipa el teclado, tío Tiene dibujitos súper chulos Espere Esperen, ¿no? No, no puedo ir por ahí Ah El soplete Lo voy a conseguir aquí De puta madre Vale Y Lo siento Lo siento, lo siento No era mi intención Asustar a nadie Vale, a ver Es que me estoy dejando Un montón de De cosas que podría Pillar La verdad Y por ir a Full de todo Así que voy a craftear Voy bien de vida No voy mal O sea, por ejemplo A ver, el alien Me mata de una Pero Si hay humanos Que me disparen y tal Aguanto unos cuantos tiros Con esta vida No Cabrón Puedes añadir componentes Al crafteo de objetos Sin ir a craftearlos A teléfono de espacio En el inventario de componentes Sí Lo había pensado Hacerlo así también Pero bueno, así ya lo tengo ¿Sabes? Así ya lo tengo hecho A ver La animación del soplete Qué guapo Hostia No me jodas Qué guapo Ahora eso sí No me voy a poner A sacar el soplete Con el alien cerca Ni de coña No se ve una mierda Hay gente que no sabe Que se puede hacer eso A ver, no me extraña Lo de craftear y tal No es muy intuitivo Pero bueno Quiero decir Se nota que Vale, es que ahora justo No le puedo dar Pero en plan Ya con este menú Por ejemplo Aquí Haciendo O sea Teniendo en cuenta Que se hace como por partes Y que aquí te sale ¿Sabes? Te quita uno y tal Y la barra No sé Como que Tipo No sé Se nota Pero bueno Que sí Hay gente que No se da cuenta Tampoco Es que es normal Vaya A ver Esto Soy Sinclair Necesitamos suministros Pillad todo lo que podáis Sea de quien sea He encontrado un sitio En la zona residencial Donde podemos encerrarnos Y esperar a que nos rescaten He ordenado soldar Los conductos Y desconocimiento Ay coño Que mantén Quiero cerrarlo Todo bien cerrado En el refugio No cabe más gente Pero podemos hacer sitio Para comida Medicamentos Agua Y armas Si queremos salir vivos De esta No podemos andarnos Con tontería Escuchamos voces Cuando nos íbamos Ten mucho cuidado Ok Vale pues Voy a guardar Lo dejo por aquí Y me tengo que poner Con los trabajos Del máster y tal Que lleva siendo hora Espérate ¿Ha guardado? Sí Y mañana seguimos